El acercamiento consciente entre los pueblos y el ideal de un diálogo pacífico entre ellos fue el legado que el astrónomo y humanista alemán Alexander von Humboldt promovió en la primera mitad del siglo XIX y que pretende difundir el Ministerio de Cultura de Alemania con un foro que lleva su nombre. Se trata de un museo que busca reunir colecciones de diferentes países del mundo, entre ellos México, y convertirse en un campamento base para analizar la historia de la humanidad. En el foro Humboldt lo que estamos intentando hacer es que las culturas extraeuropeas entren en diálogo con nuestra cultura en Europa. Y todos los objetos con los que contamos, sobre todo de México, que son 50.000 objetos, son una parte esencial de nuestro intento de contar que en el mundo entero los seres humanos que hay muchas más cosas que unen a los seres humanos que lo que los separa, por ejemplo, la cuestión del inicio y el final de la vida, el manejo de la religión, el trato de las madres hacia sus hijos, o el gran tema de los flujos migratorios que siempre han acompañado la historia de la humanidad. El foro aspira a ser el Museo de Cultura Mundial. Además de incluir obras museísticas de África, Asia, América y Europa, será una plataforma de educación en la que también dialogará la danza, el cine y el teatro. Lo que queremos hacer a toda costa es no solamente mostrar el patrimonio cultural, sino también artes contemporáneas. Y para salirnos un poquito de esa propia perspectiva eurocentrista, invitamos a expertos de todas las áreas culturales del mundo para ayudarnos en esa instalación. Por ejemplo, la doctora Rita Eder de aquí de México. De esa manera tratamos de integrar todas las visiones del mundo en su original y hacerlas hablar. Y a la vez tratamos de combinar, unir el pasado con el presente, con muchos elementos interdisciplinarios. El foro Humboldt será inaugurado en noviembre de 2019. Noticias 22, Karen Rivera.